Ante los recientes casos de ejecuciones, cuerpos encontrados en el valle y la recién aparición de una niña muerta en un pozo, el alcalde refirió que mantienen operativos en conjunto con la Procuraduría General de Justicia del Estado. De hecho la coordinación que traemos ahorita con la Procuraduría nos ha llevado ahorita a diferentes estrategias, sobre todo en el tema del Valle Mexicali ahorita estamos haciendo diferentes operativos, hemos agarrado en las últimas semanas algunos ultraligeros, pistas clandestinas, la mayoría de ellos es temas opasionales o temas de narcomenudeo, por lo tanto son temas que están en las investigaciones y se está revisando. Por lo tanto nosotros como Policía Municipal ayudamos, coayudamos en este tema y pues bueno vamos a estar muy al pendiente de todas las órdenes que nos den, el general tuve comunicación con él el domingo, me mandó un recado, me comuniqué con él y pues bueno vamos a seguir en comunicación y en coordinación con ellos. Cabe destacar que en días pasados se detectaron varios cuerpos presuntamente ejecutados, uno de ellos de una mujer con disparo en la sien y envuelta en una cobija dentro de un tamo metálico. Con información de Gerson Martínez e imágenes de Sandra Martínez para lacrónica.com